Porque el único deber que pudiera existir es transformar Transforma la viscosidad en líquido mar Transforma las cucarachas en mariposas de viento brutal Transforma los cristales rotos en una fiesta de sangre Transforma el pozo en catapulta La ira en calor El dolor en tristeza La tristeza en acogimiento Y de ahí la fuerza Transforma la fuerza en luz Porque el único deber que pudiera existir es transformar Transforma tus lamentos Engarra rascando paredes, transforma los ídolos En cumbres caídas, transforma los golpes de mástil en silbidos Transforma los farolillos en pestañas Las luciérnagas en anillos Lo inevitable en trampolín Lo imposible en aljiler Y de ahí la fuerza Transforma la fuerza en luz Porque el único deber que pudiera existir es transformar Transforma los ratos extraños En horas flotantes de ir descalzo Transforma el desconcierto En partitura de sueño acuático Transforma la lógica ególatra En un simple labio Y sin cubierta solo queda aburrimiento y llanto Las car... La escarcha con la escoba Lo marchito a la bolsa Y lánzalo, lánzalo por la borda De ahí... Verás... La fuerza Transforma la fuerza en luz Porque el único deber que pudiera existir es transformar Transforma tus decepciones en el parto de un movimiento Transforma tu mesa de trabajo en un charco de entrañas Transforma tu culo En una enredadera Y lo que miras así Míralo del revés Hay un montón de cadáveres en el cielo Arráncate la piel Y transforma El sorbete en veneno Es por el sombrero La histeria En templo En barro En barro En trance En caricia Que argan los pozos y roguen las catapultas Y de ahí lo sublime Transforma lo sublime En la palma de tu mano Porque el único deber que pudiera existir es transformar Suda por lo que más quieras Y transformate en la guillotina que ya cae En lo que nunca fuiste En lo que tus deseos acallados quisieron decirte Con lo que tú quieras Y como quieras Pero la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza Transforma tu fuerza En luz ¡Gracias!